Música 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 Vamos a trabajar, ánimo todo chingado ¿La vieron? ¿Cuál es que vienen? Basura Mars, basura aérea Música Ah chido, descubrieron Metieron armas Ajo una Disculpe Ajo otra vez Un mundo mágico de Plim Plim Siéntete Si alguien quiere estar Güey Vale eh Ala madre Mamoncito güey Ay carran Por mamon Ya se consigue El ¿Cómo se llama? Mart Más fácil Ya hay más escudo Ya hay más loot Si ¿Dónde? ¿Dónde? No 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 Nada que ver amigos Se la quitaron luego Tampoco si Si Parece a la de que si dijo el Charlie Cuando Era la de depredador pero tampoco es Pero se la bañaron con ese depredador güey Porque Este Ahí deberían también Digo yo también concuerdo con Rodman Deberían de haber puesto algo de Jurassic Park o algo así Es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Portaleza portátil? ¿Qué es esto? ¿Te lo hace llevar? ¿No se crece? No sé para qué es Es una fortaleza portátil Es como un bunker pero está bien grandote Pero portátil Sí, eso te puede servir ya al final de la partida Alguien quiere usted que apete Y aquí está el para doblar Ok, hay otro portátil, ese portátil tiene un exilado Ay, ya tengo una yo Ya agarro eso Si alguien quiere esta Y granadas apestosas Yo quiero apestosas Uy Yo creo que me voy a encontrar Una agarra Esta, esta, si la quieren adelante Aquí ya están las 4 motos Ahí tiro para acá hermanos Uno menos Uno menos ¡Fanchelios! 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 ¡Vamos! ¡Fanchelios! 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 ¡Tíralo! ¡Ay, cabrón! ¡Muerto! ¿Pero es que hay gente aquí? Sí, aquí hay un cabrón Ah, bueno, estamos aquí con un cabrón Ah, no, no sé, loco jodido ¿Quién se quiere llevar a este? ¡Ay, viejo! ¡Ay, pinche perro, güey! ¿Qué? ¿Cómo te odio, cabrón? ¿Qué sacó? La patineta debe volver al futuro Van a pinar, está aquí ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está aquí, ahí hay un vidón, todo hermano ¿Ahí dónde lo marqué? Ahí voy Aquí está Ahí se añale una para aventar bombas Yo no quiero Yo ya tengo muchas gracias, North Ok Ok ¡Tengo la copa que la que le hice! ¡Tengo la copa que la que le hice! La chingada wey Ay me hiciste daño wey ¿A poco si? Si Ay un poquito Me quito escudo Me quito 18 de escudo Oye Chaki esta chida wey eh Eso esta como madre cuando escapas Se le era un chingo La neta si wey Y saltas poquillo ah ¿Te apresiona flaco? Si, ya voy Ah puedes hacer trucos Como en Tony Hawk Si wey Ahí te va Ramon Tony Hawk Se pide porque no se le acaba el No tiene que cargar el turbo para Ya Avance rápido Enchex Vamos a ir Enchele Oh Ya va Enchex 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 Anyxx Enchex 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 Voy para allá. Ahí. Ah, no más. bien, eso es lo que pasa si no quieren ese me lo llevo alguien tiene más balas de rocket que no le sirvan en este momento hace la pregunta equivocada vamos a buscar un barzo si yo se los encargo ok hay tirón hay gente ahí aquí chaco donde se la gente no pregunté ahhh ¡narte! vamos ay ay acá corra amigos corra se ven si acá se sentí que tengo el de la casa ahí ven pasó un plato quédatelo que lo hace debat no 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 ah ya ya hermano voy a ver amigo ya lo vi va corriendo para acá no 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 abajo uno abajo el otro se mató ala madre no fue el único puta bueno sin golos aquí los marce ayude charlie cubre cubre solo cubre marce los como quiera los mate a los vatos los remate hermano voy para el de la casa yo cubre yo cubre yo cubre ay se me bajó pero está blanco está blanco está blanco escapen las pinches pasadas hay un vato que trae como sniper wey si ese wey me disparo a mi se fue el maricón traigo grieta eh traigo grieta eh la agarramos noche aquí para irnos a curar porque si wey no hay nada de vida un taiwan espere espere o encontraste algo ahí chucky no vence dejen ver donde nos vamos a ir ya vi no hay nada de blanco espérate macho ya están todos charlie ya voy para dentro voy para dentro dale te pido maldito disculpenme te perdieron el pinche miento donde está aquí? al desierto ok te has perdido pinche perro si wey no llegue a cordón oye nos están disparando y saquean no voy a llegar hasta allá voy a llegar aquí si igual no llego hasta allá si igual no llego hasta allá no llego hasta allá ni Pues que bueno que nos venimos para acá, ¿no? Maldito Jack, ¿no traes nada, hermano? Ya, ya conseguí Aquí hay más Minis Voy Pendejo, casi me caigo Las vendas Agarren vendas aquí, vendas Queda una de vendas Hay que matar a un gente Hay un equipo Vénganse para acá, amigos Están peleando Si nos vamos a otra parte Ya me están disparando ¿Dónde vas? ¡Corre, Marge! Si puedes, va Ya llegué aquí Es que no me van a hacer esa Angus ¿Quién traigo grieta? Ya está cerrando, Chucky Agarraron grieta los weyes ¿Qué? ¿Qué está este? En la otra parte Viene gente volando Sí, vienen para acá Van a caer Yo les digo Van a caer acá, ¿eh? Que es allá donde está todo el desmadre ¡No! ¿Qué pedo? Te caíste Sí, güey, pero no sé por qué pinche mano no me responde por un momento Avancen con sigilo, amigos El que tenga bombas o bazookas Va a ir preparando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, güey, hay un chingo de luz de acá Para curarnos Ay, cuidado Caí un sniper Ah, caí un muerto ¿Para qué se cura? Sí, Charly Acá hay un chingo de... Se casquita, eh Te curas Tiene la buen luz de este hijo de perra, güey Una es barada, eh? No sé si paren mucho Tienen balas de... Está aquí, está aquí, está 70 Hijo de puta, escapó Dígale Dígale, desalo, Charly Se escapó, Chucky Mira, güey, Chucky, Chucky Sí, güey, no es aquí, güey a alguien que no les sirva por favor para balas de bazooka ya no tengo nada ya no tengo nada tampoco pero también traigo a la pinche de bazooka que hay un vato no tengo que ver 30 de 35 de perra esta madre no va a romper esto Tenemos que avanzar Vénganse, vénganse, yo tengo grieta, ¿dónde están? Vénganse ¿Tienes grieta? Sí, vénganse, vénganse Váyanse a la zona Vayan por el drop si quieren Me van a matar Hay gente, hay gente Vamos, no vamos a bajar Me están reviviendo A Juno, dejen revivir Ay cabrón Muerto otro Excelente City Me mataron a mi Te casas atrás Mark Sí Vénganse O sea, él los iba siguiendo a ustedes A la tarjeta de marcha A la tarjeta de marcha Quedan dos Me atarró mal, te estoy haciendo bien, bro Muerto Buena Solo me llevé dos En la tarjeta de marcha Y ahora étaient Cuidado , era un andar de